Tenemos en línea a Hernán Reyes, que es legislador porteño por la coalición cívica. Hola Hernán, Nico Yacoy y Necomedios. Buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. Además, un feriado. Pero parece que no hay feriado para estas cosas. Y ayer nos enteramos de un pedido de sobresalimiento del fiscal Marijuán. No es contra, ¿no? Que sería a favor de Cristina Fernández de Kirchner en la causa ruta del dinero K. ¿Nos podés contar un poco qué posición tenés sobre eso? Y qué significación tiene, ¿no? En tu interpretación. Bueno, Casanero tiene que resolver. Nosotros vemos que se escucha una música fuertísima. Sí, fuerte. No, yo le hacía señas de bajarla, pero no. Ahí está, perfecto. Ahí me ayudaste. Porque vos sabés que no escuchaba casi. No, ahí estamos, ahí estamos. No, te decía, sí, un poco sorprendidos, ¿no? Por el sobreseguimiento. Ayer lo explicaba bien Lelita. Marijuán trabajó bien durante mucho tiempo. Y a nosotros nos da mucha sospecha que este sobreseguimiento en este momento, al momento de cierres de candidaturas en el Frente de Todos tenga que ver con algún tipo de relación reconocida entre Marijuán y Massa, ¿no? Sí. Falta que resuelva Casanero. La ruta del dinero K, en todos modos, es una de la línea de investigación sobre lo que fue la corrupción de la obra pública. Y ahora hay que esperar, hay que esperar que diga Casanero sobre este requerimiento del fiscal. Casanero, ¿qué puede decir? Porque ayer hablaba con alguien, ¿no? Con Hernán Capielo. Y decía, puesto que el fiscal es el titular de la acción penal, ahora Casanero sí o sí tiene que sobreseer. Es lo más probable. Es lo más probable. Pero podría no sobreseer. Bueno, no, la valoración final la tiene el juez. La tiene el juez, sí, sí, sí. Pero en todo caso sí es lo más probable. Ahora, aún así no termina en esta instancia, ¿no es cierto, Hernán? No, no, no. Y quiero dejar en claro algo, Nicolás, porque a veces se mezclan todas las causas unas con otras. Y te acordás cuando fue lo de cuadernos que encima habían rechazado parte de la investigación de cuadernos, pero no toda la investigación. Ahora con ruta del dinero K y se cae la causa de vialidad. Ahora, la verdad que son todas causas interconectadas que tienen que ver concretamente con la organización desde el Estado de un circuito de distribución de obra pública y retorno. En este caso de la ruta del dinero K era con Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner. Pero digo, no está en juego la investigación, sino lo que está en juego es una de las líneas de investigación. Claro, es como un spin-off de una de las líneas que es la ruta del dinero K, esta causa. Ahora, también me extraña un poco, y en la otra causa, en la que Cristina Fernández de Kirchner fue, bueno, sí, condenada por administración fraudulenta, un poco se trata este tema también. Es muy difícil la prueba concreta, concretísima. Y lo que sí se puede probar es un clima, digamos, una olla, dentro de la cual se cocinan caldos como estos delitos. A ver, en vialidad hay prueba, y está acreditado, y por eso está la condena. Sí se puede probar. Lo cierto es que hubo una demora espectacular que tuvo que ver con el tiempo en que nosotros hicimos la denuncia y el gobierno, el oficialismo, el kirchnerismo, ejercía presión sobre la justicia. Cuando eso se libera, aparece la prueba, los informes de vialidad, y con eso el juez puede avanzar. En el caso de la ruta del dinero K es distinto. Ahora, Hernán, pero te reformulo la pregunta. Que haya más de 300 conversaciones. ¿No es prueba? ¿Qué están esperando? Lo imposible que es que sepamos el tenor de esas conversaciones. Pues esa prueba no va a existir. Ese es mi punto. Porque si no están buscando una prueba que es conceptualmente imposible que exista, que es Cristina en una escribanía diciendo, sí, yo soy cómplice de BAE. Pues no va a existir eso. Claro. No, coincido con vos. ¿Se entiende? Sí, 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 está claro. No, es que la valoración de la prueba, hay que ver, Marijuán, qué es lo que yo no leí, la verdad, el dictamen de sobrecimiento de Marijuán. Pero lo cierto es que el fiscal, al imputar, genera la presunción del delito con la acreditación de la prueba y el juez valora. Sí, sí, sí. No hay razones a nuestro punto de ver. Imagínate que estamos hace ya 15 años con esta denuncia para no investigar o para sobreceder a Cristina Florentina. Ahora, ayúdame con esto. Marijuán es fiscal, con lo cual no entra la valoración del ejercicio de su función en el Consejo de la Magistratura. Esto directamente se arregla en el ámbito del Ministerio Público, ¿no? El jury eventual. Pero digo, ¿se pone a tiro el jury de enjuiciamiento? Sí, ayer nosotros lo vamos a evaluar realmente qué posición tomar con Marijuán. Porque estuvo 10 años. En cualquier caso, él está probando su propia imprudencia, ¿no? En este caso, Nico, yo quiero ser prudente porque es una causa que impulsó Lilita, Mariana Zubik, la ruta del dinero acá y han acreditado pruebas en el expediente tanto a Marijuán como a Casanero en su momento y se evaluará qué decisión tomar o qué paso seguir para que, en definitiva, nosotros queremos que no haya impunidad. Sí. Hernán, como al pasar dijiste, esto puede tener que ver con la relación conocida de Marijuán con Masa. ¿Esa relación es tal? Ya la conocían desde antes. No, la conocíamos desde antes y la manifestó el propio fiscal. No es secreto, ¿no? Bueno, eso es gravísimo. En otro orden de cosas, está muy movida, ¿no? La coalición cívica, escuchamos a Lilita ayer contarnos sobre algunas decisiones que incluso son personales, como mudarse a la ciudad de Buenos Aires, pero abre un estudio jurídico, ¿vos vas a estar en eso? Seguramente alguna mano vamos a dar. Sí, claro. Pues yo pensaba que es la coalición cívica transformándose en buffet de abogados. No, serán las dos cosas, pero vas a estar ahí. No, lo cierto es que Lilita, primero, tiene vocación de abrir el estudio en la ciudad, necesita trabajar, esto es así, en concreto, tiene la jubilación, son 270 mil pesos que tiene ella, hoy trabaja asesorando al bloque en el instituto, bueno, pero también el estudio es una fuente de trabajo y está bueno que lo tenga en esta etapa de su vida. Y es mejor para todos, siempre es mejor que haya políticos que tienen su economía resuelta con otra cosa, ¿no? Que con la política. Seguro, y aparte también le da... Ella es muy creativa, muy inteligente, por supuesto, y va a ser muy exitoso ese lugar. ¿Qué pasa? Y por otro lado está la cuestión política, ¿no? Sí, sí, ahora, pero antes de entrar en eso, tengo que preguntarte esto, no es de mala leche, vas a entender la pregunta, sobre todo en tren de aplicar una misma vara. ¿Qué pasa con las incompatibilidades? Porque vamos, fue política mucho tiempo. No, juegan todas, no, juegan todas, todas las incompatibilidades de la eléctrica pública respecto de Carrió juegan, y que ella fuese diputada, renunciaría a la matrícula. Fíjate que ella jamás, jamás tuvo la matrícula operativa en capital, ni en ningún lado, mientras fue política, ¿no? Ah, bueno, bueno, una cosa entonces que tiene asidero. Bueno, y vamos a lo político, sí, se presenta como candidata a presidente, precandidata. Sí, sí, ratificó esa posición y yo creo que es positiva, Nico, porque nosotros lo que queremos dar es un testimonio en la campaña electoral de nuestras ideas. Porque es un momento muy, muy, muy difícil del país, no tan solo en lo que nos pasa, que es toda la situación de inflación, de pobreza, de inseguridad, que es agobiante ya, sino lo que se está conversando, ¿no? Hay discusiones en la calle, en los bares, en la televisión, con la política que están poniendo en riesgo cuestiones muy básicas, como tienen que ver con los derechos personalísimos, ¿no? Al cuidado de tu cuerpo, a no tener que vender un órgano para vivir, a no poder asegurar la educación, la salud. Esto es consecuencia de un estado de abandono total por parte del kirchnerismo que hace que aparezcan posiciones tan reactivas. Así que nosotros queremos estar ahí plantados, darnos... O sea que va a estar Lilita, más preocupada en contestarle... Lo simplifico, pero te doy el tiempo después para que deshagas mi afirmación. Lilita, más preocupada en contestarle a Javier Milei que al kirchnerismo en esta etapa. No, es... porque ahí está bueno el punto. Porque para nuestra percepción, y si vos lo analizás dos minutos, creo que podés coincidir, es... el kirchnerismo es la propuesta de la simplificación del blanco-negro, del todo-nada, de los ídolos, de los personalismos. Y la otra cara de eso, la del blanco-negro, la del todo-nada, la del personalismo, también es mi ley. Porque el populismo lo que intenta es impedir la reflexión colectiva y construir masa. Uno y otro empujan para que no haya la salida real a los problemas, que necesariamente es con participación ciudadana y es haciéndonos cargo de lo que tenemos que hacernos cargo, que es que hay que cambiar un montón de cosas en el país para salir adelante, si no podemos ir a peor. Entonces Lilita no es que viene a contestar a mi ley o a tal. Lilita lo que viene a decir es, miren, esta es nuestra posición, que es una posición, si querés, firme, que es una posición de lúpida. Y bueno, sobre acá queremos que ronde la discusión. Mirá que interesante ese tema, Hernán, porque no como populistas, después vemos quién es populista y quién no, o puede hacerlo, justo lo estábamos trabajando con la audiencia hace unos días, pero como principistas, mi ley y Lilita tienen mucho de igual, o mucho en común. No creo, che, no creo porque... No, 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 van al mismo principio, por supuesto, pero de dogmáticos, pongámosle ese nombre, ¿no? Ambos son muy dogmáticos. Sí, lo que pasa es que yo creo que mi ley es pragmático, no es dogmático. Ah, mirá vos, ok, ok. No, 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 no lo veo, no lo veo a mi ley con... ¿No lo ves agarrando el manual de los libertarios y diciéndolo incluso cuando eso le haga perder votos? Pero escúchame, ¿cómo podés ser liberal con alguna de las posiciones que plantea mi ley? El liberalismo en tanto libertades, tiene dos acepciones, las libertades negativas, que es decir, yo me aseguro que nadie interfiera en mi vida, ni el Estado, ni un tercero, pero hay una idea de las libertades, que son libertades positivas o libertades republicanas, que lo que aseguran es que no haya dominación, es decir, que en esa no interferencia no se convierta en una dominación para con las personas en la imposibilidad de ser. ¿Qué te quiero decir? Si vos no asegurás a las personas, la no interferencia de terceros sería Estado, pero tampoco le asegurás la posibilidad de tener salud, la persona no se realiza. Entonces la persona no es libre. El liberalismo tiene esa concepción, con lo cual no es que hay una posición de él clara, dogmática y consistente. No, es que ahí lo estamos confundiendo. El primero él va a decir, desde su dogmatismo, que esa segunda esfera de libertades, las positivas en realidad son más propias de, o negativas, las llamaste negativas, son más propias del Estado de Bienestar. No, las positivas son del Estado de Bienestar. Las positivas son propias del Estado de Bienestar, van a decir, en mi dogma no entran. Segundo, si lo corres te van a decir, no soy liberal, soy libertario, que es otra cosa diferente. La idea del libertario, del anarcocapitalismo, lo que supone es la ausencia del Estado y la prevalencia del más fuerte. Sí, sí, sí. En la prevalencia del más fuerte lo que hay es dominación, lo cual es no hay libertad porque lo que juega es el mercado o el capitalismo. Clarísimo el punto, sí, sí, clarísimo el punto. Me parece que nosotros como sociedad, a ver, si alguien a la pregunta fue, ¿está bien vender un órgano para comer? Y bueno, la respuesta de él es sí. Vos sabés que... Saquémonos de lo teórico. No, vos sabés que, tomá con respeto lo que voy a decir. Yo lo veo tan igual a Lilita en este punto, porque le hacen esa pregunta para que pique y desbarranque y desbarranca. Igual que a Lilita en algún momento le hacían algunas preguntas sobre otras cosas, por ejemplo, las relacionadas con Dios, picaba y desbarrancaba. Es decir, ¿por qué no se cuidan de contestar esta cosa? Independientemente de que yo lo comparta, es otra historia. O pueda entender la vivencia de Lilita religiosa, pero digo, a los efectos del resultado. No, entiendo que vos puedas encontrar alguna referencia o coincidencia en la frontalidad, ¿no? Puede ser. Decir lo que uno piensa, pero no poder comparar la creencia, la fe de una persona, que es de su fuero íntimo, en una creencia en Dios, con alguien que quiere ser presidente de la nación, que le dice a su pueblo que iba a propender a que si es necesario vender un órgano para comer, está ok. Yo te digo, Nico, si nosotros no podemos distinguir lo que está pasando, directamente podemos ser responsables. Yo de lo que me apeno es que eso no va a pasar, ese es el punto. Estamos discutiendo sobre cosas marginales que no van a suceder. ¿Por qué? Porque le vamos a poner un límite, en caso de que él fuera presidente. Pero si ese límite no se lo pudiéramos poner, él aseveró que es correcto. Es un problema, yo te digo, nosotros dejamos pasar las cosas así como, bueno, no sé, me parece grave. Sí, lo que pasa es que yo escuché decir, por ejemplo, hace poco, en el cierto, un analista en la tele, hay que poner cuts, hay que ponerle un cordón sanitario a mi ley y qué sé yo, y escúchame. ¿Por qué? Yo no quiero nada, yo quiero que el país salga adelante. No, no, pero y escúchame, y al kirchnerismo, porque yo te lo banco lo del cordón sanitario, y al kirchnerismo, entonces nos hemos comido tanta cosa, y ahora nos preocupamos, creo que ahí hay algo que no estamos haciendo del todo bien. Pero mi problema con la candidatura de Lilita, o no problema, mi duda, a ver si me ayudás con eso, es en su testimonialidad. ¿De dónde se nutre? ¿Quiénes votan a Lilita? Y después te cuento por qué hago esta pregunta. El votante, juntos por el cambio histórico y Lilita, va a contribuir a la unidad. De hecho está planteando una conversación de unidad, no una de confrontación. Está bien. Y va a sumar volúmenes juntos por el cambio, y va a haber más candidatos juntos por el cambio. Me parece bien, porque nos va a dar fuerza a todos. Yo lo que quiero, Nico, es que ya rápido llegue el 24 de junio. De una vez y a ver si se ordenen. Sí, totalmente. Bueno, porque el problema de todo esto es si después el electorado de Juntos por el Cambio se ordena igual que probablemente pueda ordenarse la dirigencia Juntos por el Cambio. ¿Viste? Y ahí es un problemón. Tengo que ser honesto y contarte que esa pregunta te la hacía, porque no tengo claro si Lilita, más allá de todo su votante propio, pero que había tomado una decisión de a quién votar, porque Lilita no terminaba de definirse, se nutriría del votante de la reta, que creo que sí en términos de programa, o de Bullrich, que creo que sí en términos de, no sé, identificación de género, contundencia. Entonces, si se nutre más desde Bullrich, dada la muy buena relación de Lilita con la reta, yo puedo pensar que es una jugada de la reta, otras más a la que la reta nos tiene acostumbrados para minar de candidatos el escenario. Esa era mi duda. Sí, pero vos te pensás que la reta puede jugar con Lilita. No, no lo sé. Puede acordar con Lilita, no jugar. Puede acordar con Lilita. Es una decisión de Lilita, ha dado testimonio siempre, está hace 20 años dando pelea, no. No, no, no jugué. No es esto, no es esta vuelta, no tiene que ver. Después sí, los votos pueden venir tanto de un lado o del otro, y también puede ampliar la oferta. Sí, sí. Yo, viste, esas cosas de encuestador, esas especulaciones, prefiero dejarlas pasar porque son infinitas. Tal cual. Bueno, esperamos al 24, entonces, a ver qué queda. Hernán, te agradezco un montón por la charla, dale, que tengas buen día. Es Hernán Reyes, que es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la coalición cívica, es abogado, por eso charlábamos bastante de esta decisión de Marijuán. Sobre lo de Marijuán, me parece que hay que aclarar alguna cosa. O sea, efectivamente pidió en su dictamen el sobreseguimiento, pero aunque se espera que el juez haga lo que, en este caso el fiscal, que es Marijuán, le pide, podría hacerlo distinto y eventualmente cuestionarse en alguna instancia superior. El problema acá es que Casanelo está muy contento de que pase esto, de que el fiscal le pida lo que en algún punto uno intuye, siempre quiso hacer respecto de Cristina, que es sobreseguirlo. Porque una de las críticas más profundas que dentro del propio proceso se le hizo a Casanelo es su lentitud. ¿Se acuerdan lo de Tortuga? Bueno, no avanzaba la Cámara, que para estos efectos es la superintendencia, quien controla y asusa cuando es necesario a los jueces de abajo. Les decía, usted tiene que vaya para adelante, haga tal prueba, está obligado a... Y Marijuán apoyaba eso. Después los argumentos, guarda porque en serio en los argumentos está todo el tiempo diciendo está recontraprobada la amistad de las familias. Kirchner y Baez, recontraprobadas. No entiendo cómo de eso no podemos colegir que hay un clima propicio para los delitos. Casi que uno tiene que suponer que lo que ellos dos hacen, siendo que son socios y amigos, es delictivo.